Hola, mi nombre es Pep Urbano, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, dentro del apartado de otros Belénes, os presento un magnífico nacimiento costumbrista de las reales cofradías fusionadas de Málaga, de los belenistas Paco Castillo y Manolo Villada. Belén central montado sobre una mesa de 3,60 x 2,10 metros, muy trabajado, con muchos detalles, con casas con puertas abiertas y amuebladas. Espero que os guste. Gracias. 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 Hasta aquí este bonito vídeo sobre Belén de Manolo y Paco. Espero que os guste. si queréis recibir información de los próximos tutoriales, podéis suscribirse y pinchar la campanita. ¡Hasta el próximo!